Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias. Y la pilota. Gracias. Gracias. ¿Estás content? Gracias. 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 ¡Salaam! Buen día! Saludeu! ¿Qué estuvo? No, no me están mal. Se lo podía. Uy, qué careta. Sí, es una muchacha. Una medalla. ¡Ah, muy bien! ¿Y Marta? ¿Ella? ¡Ah! Lesbieta y espera el moral. Una medalla. ¡Qué chuli! Hola. ¿Tú qué estás fent, cariño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pintas? Te pintas la bandera de China. ¿Tú qué? ¿Algudos? Están con retras. ¡Buen día! ¡Salude a la cámara! ¿Qué estáis fent? ¿Qué estáis fent? ¿Va? ¿Que parle algún? ¿Qué estáis fent? ¿Qué estáis fent? Mucho bien. Perfecto. ¡Es del Fos! ¡Saludeu! ¡Hola! 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 ¡Bon día! ¿Qué estáis haciendo? Estoy haciendo un mural. ¿Sobre qué? De las olimpias. ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy explicando de ceremonias y explicando de cobertura. Y ahora estoy explicando de cláusula. Muy bien. Muy bien. Espera, sí, qué feo. Pictogrames. ¿Hitogrames? Sí. Te saludo a la cámara. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Una corona de guan guan y en algo. Ah, vale. Saludeu, hola. Ah, ya te has despertado. Hola. Saludeu, hola. Que concentra't que esteu. ¿Qué esteu fent? ¿Pican? Sí, picante. Sí, picante. Con secura picante. El Saros Olimpics. ¿Qué está picante? ¿Horhalo? ¿Qué ya está imbebá? Oh, no, 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 no. No, no. Satu... ¡Seus carros! ¡Seus carros! ¡Seus carros!